Arriba ordenando el desván Haciendo el espacio a cunsal Y en la estantería se escondía Esta fotografía estamos tú y yo Con Julia y Clara Bernardo En la lavandería En Dublín no hace sol Nos da igual Nos está tan mal Como aquí arriba en el desván Me volvería Aquellos días ¿En qué me veías? ¿En qué me veías? Y temblabas Ah 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 Ah